Bueno, comenzamos con el señor Hilario Gómez y también Daniel Sedano, secretario también de la Ciudad de Tufal y Carlos Valera, también de Taz y Verón, político. En el día de hoy vamos a comenzar con relación a una pequeña protesta que hicieron los transportistas y me gustaría saber su opinión y cuál sería su parecer sobre esta demanda que exigen ellos al gobierno. Buenas tardes. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la provincia de Letra de Gracia, a Oro, Punta Cana y el mundo. Nosotros estamos cónsonos con todo lo que se llama el transporte turístico a nivel nacional a la República Dominicana. ¿Por qué estamos cónsonos? Porque todos estamos siendo afectados por la misma situación. Llámese el tema Uber y piratería. Así que los transportistas cuentan con nuestro apoyo, nosotros contamos con ellos y en lo más adelante nosotros también tendremos nuestra protesta en contra de lo que es la ilegalidad. Señor Carlos Valera, secretario general de Taz y Verón, me gustaría escuchar su parecer con relación a esta protesta que hicieron los transportistas y que se acercarían al gobierno a ver si también tienen algún parecer con relación a toda esa deuda y cuál sería su parecer. Buen día, buen día a esta comunidad laboriosa. Dios me lo bendiga a todos. Nosotros estamos de acuerdo con las protestas de los transportistas turísticos. Sabemos, sabemos que están en la quiebra realmente, o estamos en la quiebra todos. La diferencia es que nosotros realmente podemos cubrir parte de esa quiebra, podemos cubrirla, si se nos respeta nuestro espacio de trabajo. Porque si nosotros, el gobierno, apoya o ven en auxilio de nosotros, respetando nuestros espacios de trabajo, haciendo que se respete nuestro espacio de trabajo, nosotros por lo menos con eso ayudamos al Estado de que no tenga que venir auxilio de préstamo con nosotros. Porque nosotros hacemos el dinero para poder cumplir con los pagos de nuestras unidades. Secretario general de Sistema, señor Daniel Serrano, en la cual conversaremos con él también para ver cuáles son los vivos. Si también se unen a las protestas que tienen para el próximo sábado, los transportistas de la zona, dan marcha una protesta pacíficamente, y cuál será tu llamado al gobierno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los diferentes medios y redes sociales que será transmitida esta entrevista. Estamos aquí. Mira, nosotros estamos de acuerdo a todo lo que sea favorable a lo que es el sector transporte y a lo que es el sector turismo en la zona de Bávaro Punta Cana. Y como decía nuestro compañero Hilario, nuestro compañero Carlos, nosotros realmente queremos que se nos repete nuestra zona de trabajo, trabajos que venimos nosotros haciendo desde 1989 en la zona de Bávaro Punta Cana, que nos lo repeten. No queremos ilegalidad, no estamos de acuerdo con esa plataforma que no vamos a decir nombre, pero que estamos claros, a que vengan a ponernos paralelos a los trabajos que nosotros, con tanto respeto, con tanto cuidado, donde desde 1989, valga la redundancia, estamos herciéndolo y hasta ahora no tenemos una queja, no tenemos un problema. Entonces, no queremos que vengan a alterar el sector turístico, el sector transporte, que se nos repete. Nosotros estamos de acuerdo a que las cosas sigan marchando, como han marchado hasta ahora, pero no a la ilegalidad. En el día de sábado, por el transcurso de los tres días, el Ministro del Turismo se reunió con ambos de ustedes, en un hotel de la zona. Me gustaría su opinión, en qué tema trataron. Bien, de verdad que desconozco quién se reunió, porque las instituciones nuestras, llamésese Taxi Verón, Azorratopal y Ciudad Doral, ninguno fuimos convocados a esa reunión. Yo tengo conocimiento de que si el Ministro del Turismo estaba aquí en la zona, se reunió con algunas partes, había una cumbre de azonadores y algunos ministros por ahí, pero sí se reunió el Ministro del Intran como un representante de Uber, pero nosotros no participamos, más bien nos fuimos convocados a esa reunión. No sabemos de qué se trató, si fue a favor o fue en contra de la gente. Me gustaría saber su parecer con relación a lo del próximo sábado y cuál será su parecer de dicha protesta. El parecer nuestro es como acabamos de hablar, Excelencia. Nosotros estamos consonos con lo que son la legalidad. Todo el que quiera venir, que esté legal, bienvenido sea. Ahora, si tú me pides a mí 35 artículos para yo ser taxista turístico y no sé cuánto le vea la compañía para ser transportista turístico, deben de cumplir. Nosotros estamos con la legalidad, de verdad que sí. No quiero, mira, quisiera que la opinión pública y el mundo entiendan que no es que estamos en contra de UB. No, UB que...